Música Hoy cantaré una simple canción Que ponga risas en tu corazón Como mi Diga a mi Música 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 Feliz hombre que en todo momento puede decir convencimiento No morirá, no morirá, no morirá No morirá, no morirá, no morirá La vida es nueva y no le vengas lleno mejor Repite como mandamiento, don morirá No morirá, no morirá No morirá, no morirá, no morirá No morirá, no morirá Víjame, no morirá Hoy reconcilia te con el amor Víjame, no morirá Aprovecharme tus culpas a Dios, oh hombre, mi camino. Aquí hasta que la dolen los momentos, en tu momento, en tu momento, en tu momento. Oh hombre, mi camino. Oh hombre, mi camino. Oh hombre, mi camino.